¿Qué es la agrupación de votos? ¿Qué supone que 8.494 electores agrupen su voto? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos esperar? Estamos hablando de la agrupación del 5% de los votos válidos. Los datos que tomamos como referencia son los resultados de las elecciones de 2019, Valladolid 2019 y Concejales 27, resultados, votos, candidaturas y concejales. En 2023 tenemos 17 candidaturas proclamadas en la circunscripción de Valladolid. No son tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan por lo menos el 5% de los votos válidos emitidos en la circunscripción. Aquellas candidaturas que obtengan al menos el 5% de los votos obtienen al menos un concejal. Y por lo tanto una agrupación del 5% de los electores puede aportar a cualquiera de las 17 candidaturas un concejal como mínimo. Por lo tanto cualquiera de las 17 candidaturas puede estar interesada en negociar con esta agrupación de electores. La iniciativa de la negociación puede establecerse por ambas partes. Las candidaturas pueden venir a nosotros. Nosotros podemos dirigirnos a las candidaturas. Y me voy a quedar aquí. Y va a seguir con agrupaciones mayores. Uno con el número de desempleados inscritos en las oficinas de Valladolid. 16.812 Y otro considerando la abstención de 2019 Que fue de 75.674 Pero no lo voy a hacer.